No sé cómo duermes. ¿Un reconstituyente? Bienvenido a Lake Not City. ¿Qué? Nada. Vamos. Esta carga es de Port Not City y va para Lake Not. Ocúpate tú de estos. El terminal de envíos está ahí. Mientras tanto, he de ocuparme de unos asuntos. Hasta luego. ¡No se puede se lo que hicimos. ¡No se puede se losuggles! ¡No se puede. ¡Qué es lo que hicimos! ¡Gracias!